Félix Varela y Morales, también conocido como el Padre Varela, fue un sacerdote, educador y filósofo cubano del siglo XIX. Nació en La Habana, Cuba en 1788 y falleció en San Agustín, Florida, Estados Unidos en 1853. El Padre Varela es conocido por su importante papel en la lucha por la independencia de Cuba y por ser uno de los líderes intelectuales del movimiento independentista. Fue un defensor de la educación y la libertad de pensamiento y trabajó para mejorar la educación en Cuba y fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Además, Varela fue un defensor de la abolición de la esclavitud y promovió la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su origen étnico. Es considerado como uno de los pensadores más importantes de Cuba y de toda América Latina en el siglo XIX.